Más de 300 centros educativos han sido multados por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, la mayoría por vedar el derecho de elección de compra a los padres de familia. La directora de la DIACO, Silvia Escobar, dijo que el mayor número de quejas es porque se les obliga a los padres de familia a comprar útiles escolares en el centro educativo, lo cual según la titular de esa entidad es incorrecto e ilegal porque viola la libertad de elección del consumidor. Escobar comentó que otras inconformidades son porque los centros hacen excesivos cobros e incluso casos en los que los obliga a comprar los zapatos en un comercio específico. Según Escobar, a la fecha las sanciones suman más de 800 mil quetzales. 50 años.